Hola a todos, ¿cómo están? Aquí está la realidad de hablar con el Albo. Vuelven a jugar nuestros equipos, hoy juegan Yublense de visita en Curicó, nuestro clásico rival, y va a ser la verdad un partido interesante por hartas cosas. Primero, se fue el Profe Jaime, estamos todos tristes todavía, está Caputo, no lo hemos visto, no hemos visto absolutamente nada de él con este tiempo de receso, y además es el clásico, necesitamos esos tres puntos para seguir alejándonos de la parte baja de la tabla, porque está muy apretada. Todos los clásicos son entretenidos, así que esperemos que sea un partido entretenido, y obviamente que le vaya bien a Ñule. ¡Vamos, vamos! En el partido, vamos, Lubecito, vamos, 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 vamos. ¡Gol! ¡Vamos, mierda! ¡Gol! ¡Esto es! ¡Qué golazo, qué golazo, Lubecito! ¡Vamos! ¡Esto es Lolo! ¡Es el tablito, el diámetro de la suerte! ¡Qué golazo, Lubecito, 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 la agarró ahí afuera del área de bolea! ¡Nada que hacer, nada que hacer el arquero de Lubecito! ¡Gol! ¡Golazo, Lubecito, Lubecito! ¡Uy! ¡Tres minutos, Panky! ¡Tres minutos! ¡Golazo, Carcaza Chillán! Abrochado el momento aquí de la falca. Carcasitas personalizadas. Carcaza-chillán2022 en Instagram. Personalizadas. Sí. Hay actos diseños no solamente de Fórmula de 20, sí. Para que vayan a ver. Y ahí también, mírale. ¡Gol! ¡Gol! ¡Muy bien, cabrón! ¡Qué buena jugada! ¡Gol! ¡Dios, Dios, nos vamos! Está jugando muy bien, Ñuelense, este partido. Y poricú muy mal. Así que, 20 minutos, Ñuelense ya se pone 2-0, señores, jugando súper bien. Y el público lo está acompañando a Navada, poricú, porque, puta que están hueviando aquí en la cancha. Tirando proyectiles y nada más. ¡Pato, bien, Pato, mira, qué buena jugada! Muy bien, ahí, yo pensé que él había hecho mal el hoy enzo, pero ahí, bien... ¿Qué gusto? ¿Quién? Cerezo. ¿Cerezo? Cerezo, buen abrazo, buen abrazo, bien. ¡No, pichos males! ¡Ay, hoy enzo! ¡Uy! ¡Me ganó hoy al medio! Nadie la bajó y la de él y quedó cómoda. Tengo el primer tiempo, vamos ganando 2-0. No hemos perdido varios goles, en lo que es la última, es la última jugada que no estamos sabiendo qué hacer. Estamos haciendo la más compleja, hay jugadores solos y eligen el lado incorrecto. Así que, podría ser mucho más abultado, así que esperemos que el segundo tiempo sigamos así, buscándolo, no echarse atrás, porque el 2-0 es muy intenso. Sí, Ñolense jugando súper bien y publicó dando regalías pero por doquiera a Ñolense, así que esperemos que el segundo tiempo siga mejorando Ñolense y pueda ganar por... Bueno, mejor resulta. ¡Vamos, vamos, vamos! Y en el segundo tiempo, vamos un doblecito, vamos, vamos a mejorar los segundos 45, más de lo que ya estábamos haciendo, así que vamos por mantener el marcador y ojalá hacer más goles. ¡No! Encima. ¡Ah! ¡En mi lado está solo! ¡Uh! ¡Palo! ¡Palo de esa bala! Tenía un compañero a la izquierda mucho mejor posicionado. Y le veo ahí. ¡Pagros! ¡Papá! ¡Sentan rápido! ¡Mirá! ¡Van llegando solos! ¡Uh! ¡Lo que se perdió! Menos mal, llegó Cerezo a cortar ahí. ¡No están llegando! ¡Muy fácil, van recién tres minutos el segundo tiempo! ¡Para, para, 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 para! ¡Bien, Nicola! ¡Bien, bien! Un cabrón, concentrado, que nos estamos complicando. De puros pagos, no mal. Esas contras que hemos tenido no las hemos sabido aprovechar, literalmente. Hemos tenido tres goles más. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uy, palo! ¡Pégale! ¡No! Lo que nos perdió otra vez. ¡Bien, bien, 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 Rubio! ¡Ya! ¡Vale, Sosa! ¡Gol! ¡Bien, Sosa, hueón! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Bien, mierda! ¡3, 0, 1, y violenta, señores! ¡Bien, cuchas de maria! ¡Vamos! Es una mentira el periodismo y la policía, allá los potreros hacen su historia, son una vergüenza, son solo una moda, qué cagón, qué cagón, curicano maricón, qué cagón, qué cagón, curicano maricón. ¡Se abrió un partido mierda, vamos! Ganamos 3 a 0 gente, buen partido de Lolo, buen partido de Garoka, buen partido también de Campuzano, la verdad que me han gustado varios jugadores hoy en segundo tiempo, mucho mejor que el primero incluso a pesar de que los primeros minutos estábamos como ahí complicándonos, pero tomamos el ritmo, buenos pases, excelente el partido, grande y nubulense, 3 puntos de visita ahí con nuestro archirrival, así que bueno, nos tocó ganar. Nos vemos en el siguiente. Chau, chau. Poro, popo, poro, popo, es que no salta el curicano maricón. Poro, popo, poro, popo. ¡Ay, qué maravilla!